Desde el pasado sábado se encuentra en Valledupar el familiar de Luis Alfredo Garavito, el asesino en serie más temible de Colombia que falleció el 12 de octubre en una clínica de la ciudad. Esta persona proviene del Valle del Cauca. Está a la espera de los resultados de medicina legal que confirma el parentesco con Garavito para poder retirar el cadáver y darle posterior cristiana sepultura en un cementerio de la capital del Cesar. Luego de seis días de su muerte, el cadáver de Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias la bestia o el monstruo de Génova, que reposa en la morgue de medicina legal de Valledupar, sería entregado a sus familiares entre hoy y mañana, según informaron las autoridades. Para hoy está prevista la llegada de un familiar, por lo que de inmediato se iniciarán los trámites de la entrega del cuerpo una vez cumplidos los protocolos para estos casos y confirme el parentesco con Garavito. Según informó la presonería de Valledupar, un sobrino solicitó apoyo a la alcaldía de Valledupar para cremar el cuerpo y trasladar las cenizas a Armenia-Quindío, de donde era nativo Garavito. Sin embargo, el secretario del Gobierno Municipal, Felipe Murgas, manifestó que desde la Administración Municipal se dispuso de un ataúd y la bóveda para que por ley pueda disponer del cadáver, incluso en caso de no presentarse ningún familiar. Se conoció que los familiares aseguran no tener recursos económicos para el traslado del ataúd y por ello están solicitando apoyo de la alcaldía de Valledupar. En todo caso, el cuerpo será sepultado en el antiguo cementerio central de esta ciudad en absoluta privacidad y como garante es las autoridades competentes. Luis Alfredo Garavito Cubillos purgaba una condena de 40 años en la cárcel de alta y mediana seguridad más conocida como la Tramacúa de Valledupar. Padecía de cáncer ocular y leucemia, enfermedades que lo fueron descompensando hasta su muerte a los 66 años el pasado 12 de octubre en la nueva clínica de Santo Tomás de la capital del Cesar. Presuntamente, la última voluntad de Garavito fue ser sepultado en Valledupar y que la oración durante las honras fúrebre se estuviera a cargo del pastor evangélico que lo acompañó durante los últimos años en su reclusión. Sin embargo, de acuerdo a los protocolos, será la familia de Garavito la que determine qué hacer con su cuerpo una vez haya sido entregado por el INPEC. ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Feliz Navidad! ¡Te desea Tortas Negre! ¡Un próspero año nuevo a toda su gente! ¡Con las Tortas Negre vive la alegría para compartirlo con toda tu familia! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Y un feliz año! ¡Y un feliz año! ¡Te deseamos en Tortas Negre! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!